Es una tarea solidaria que realmente recompone, restituye, repara de una forma increíble los derechos vulnerados de estos niños sobre los que debemos adoptar una medida y separarlos de su grupo familiar. La Secretaría de Niñez y Adolescencia convoca familias que quieran sumarse al programa de acogimiento para cuidar niños que por diversos motivos fueron separados de sus padres. En la provincia de Córdoba hay cerca de 190 familias que se dedican a esta actividad que es el cuidado temporal de niños. El tema es que, bueno, la problemática social y económica ha afectado muchísimo en términos de situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de omisiones en el cuidado, que llevan a que uno deba adoptar estas medidas excepcionales. Esa situación ha hecho que no alcancen las familias que tenemos, porque en realidad son muchas y son muy buenas, pero son muchos los niños que están necesitando hoy este dispositivo de alojamiento para evitar fundamentalmente la institucionalización. ¿Qué tipo de perfil tiene que tener la familia para inscribirse en este programa de acogimiento? Fundamentalmente tener claridad que no es adopción, que es un cuidado temporal. Y las familias pueden ser de conformación diversa. Pueden ser personas solas, grupos, parejas, parejas homoparentales, parejas con hijos, parejas sin hijos. En realidad la conformación es diversa. Si se realiza un estudio del grupo familiar a través de psicólogos, con entrevistas que pueden ser presenciales o virtuales, luego una visita en el domicilio, todo eso conforma el proceso de selección que habilita a una familia a recibir luego un niño o una niña. ¿Y la Secretaría qué apoyo le brinda? Provisión de pañales, leche, obra social de APROS y acompañamiento profesional durante todo el proceso de acogimiento. ¿Dónde se puede dirigir la pareja que esté interesada en sumarse a este programa? Bueno, nosotros atendemos aquí en el Complejo Pablo Pisurno, edificio Eva Perón. Se pueden comunicar telefónicamente al 351-434-3332 o al mail de familiadeacogimiento.gmail.com.